Hola y bienvenidos al episodio número 20 de mi rincón aeronáutico. En este episodio volvemos al fuselaje y vamos a ver cómo poner el suelo y los laterales. Sigo con el fuselaje, después de instalar el túnel he instalado este lateral, he instalado este fondo que va con el agujerito este en el lado del piloto y ahora voy a poner este suelo que va más a prueba. Ya he colocado la primera parte del suelo que es esta, este mamparo de refuerzo y la siguiente parte del suelo. Por aquí es por donde van los mecanismos del mando de vuelo y esta pieza es la que los protege de cualquier contacto y también es donde van sujetas las piezas donde se agarra el cinturón de seguridad a ambos lados. En esta pieza habíamos dejado sin remachar este perfil y es que este perfil hay que remacharlo primero a esta pieza de protección. Así que la voy a sacar y voy a remachar por los dos laterales, tanto estos perfiles pequeñitos como todo el tema del cinturón de seguridad. Ya están fijados con pinzas los perfiles de los dos lados, los soportes del cinturón de seguridad con su placa por dentro y ahora hay que poner un tornillo en esta posición con dos arandelas y la tuerca de freno por detrás. La pieza de esta también hay que montar donde va apoyada la base del asiento. Y aquí como se ve hay una interferencia igual que en el otro lado, así que la voy a marcar con un rotulador para rebajar esa zona. Antes de proseguir instalando cosas en esta pieza voy a copiar estos cinco agujeros, cinco por cada lado y voy a aprovechar también que voy a imprimir algunas piezas que he rebajado, avellanado, etc. e imprimo también esta parte de aquí. Ya está terminada la pieza que cubre los mecanismos de control. A ver cómo queda en su sitio puesta. Esto queda así. Luego también podemos poner ya estos tres remaches, estos tres, este y este que hay que ponerlo plano para que no roce lo mínimo posible en esa pieza. La base de los asientos va a colocar aquí y se comparten estos agujeros con la base del otro asiento. Así que estos agujeros hay que dejarlos pendientes todavía y copiar los que no están copiados. Como por ejemplo este, este y estos dos. El servomotor de los flaps va montado con estas piezas, van aquí, pero estos dos agujeros hay que copiarlos porque no están en el túnel del tren aterrizaje, tanto en este como en este. En los dos lados hay que copiar los agujeros. Una vez que están instaladas las dos piezas que soportan el mecanismo, se instala esta pieza con forma de U, con la U hacia arriba. Y el potenciómetro va debajo fijado con unas tuercas. De forma que el pin del potenciómetro que se ve aquí está apuntando hacia arriba. Esto me ha costado mucho meterlo, así que he tenido que ir deformando ligeramente esta ala de aquí y esta, hasta que esto se mueve libremente. A través del pasador tiene que el movimiento ser libre y luego el pasador lleva pines de seguridad en los dos extremos. El siguiente paso es el agujero del extremo del mecanismo de los flaps hay que unirlo al vástago del servomotor. Y de la misma manera, un pasador que irá por aquí deslizará, habrá que ponerle grasa. Y entonces cuando el vástago del servomotor salga, empujará al mecanismo de los flaps y esto a la vez subirá o bajará según haga falta. El siguiente paso es poner esta pieza de goma con estos dos remaches y colocando una arandela entre el remache y la goma. Para ello ha habido que agrandar los dos agujeros del metal este, tendrán que agrandarlos a 4 milímetros. Voy a montar por tercera o cuarta vez, no sé, todo el tema del fondo de la cabina. Porque algunas cosas vienen claramente las instrucciones, pero otras no. Bueno, entonces, lo primero, este suelo va por debajo del túnel del tren de aterrizaje y por encima del lateral de la puerta. Por encima, en los dos lados. Esto hay que meterlo antes, veis que está suelto, pero como la cabina hay que forzarla para unir los dos lados, si yo monto el suelo y esto no lo monto antes, es imposible meterlo y lo mismo pasa con esta barra. Si yo no la monto antes de poner el suelo, con lo que este lado y este se juntan, luego es imposible meterlo aquí. Y aquí. Entonces, con esto así, ahora hay que poner el suelo. El suelo donde van los pedales. El suelo hay que ponerlo por debajo de este que ya hemos puesto, pero por encima de este y de este. Que eso tampoco viene definido en las instrucciones. Ya he puesto el suelo, el agujero en el lado del piloto, por debajo del suelo que pusimos inicialmente y por encima de los dos laterales. Y esto, en su sitio, hemos puesto esto provisionalmente. Esto sigue suelto. Y ahora vamos a fijar este travesaño. Una vez en su sitio, este travesaño. He quitado estas dos pinzas que había puesto aquí provisionalmente. Se introduce el tubo por el hueco. Y ya podemos fijar en esta ala de aquí, esta pieza. Ya está fijada esta pieza en la base. No hay que olvidar que estos van por debajo del todo. Aquí y aquí, ahora lo veremos. Y podemos ya colocar el refuerzo que va por aquí debajo para evitar que esto se nos doble por algún, porque le demos un golpe o algo. Ya está puesto el refuerzo inferior y ahora voy a usar tornillos para unir este lateral con esta pieza. Porque si uso solo pinzas, las pinzas no tienen fuerza suficiente para unir. Entonces voy a poner tres tornillos. Lo pondrán todo en contacto y ya se podrán remachar los agujeros libres y luego quitarle los tornillos. Lo mismo en el otro lado. He colocado por ahora solo un tornillo, pero de forma que ya está esto pegando en su sitio. Y he puesto esta ficha que va aquí, cogida en su posición. Y lo primero que vemos ya es que estos agujeros con estos no hay forma de coincida. Lo mismo pasa en el otro lado. Esto quizás está un poquito más cerca, pero de todas formas va a ser complicado remachar esto. Por debajo ya está, como se ve en las fotos de un avión terminado en fábrica. Es decir, esta por encima de esta y esta por encima de esta. Y el siguiente paso es poner el lateral este curvo que va metido por aquí, entre esta aleta y este perfil, y por debajo del suelo. Ya está colocado en su posición, por debajo de este perfil de aquí. Lo hemos fijado en dos puntos. Tenemos este, este en el refuerzo interior, y ahora lo que hay que hacer es ir cosiendo desde aquí, desde el extremo, que es el más fácil de hacer. Vamos añadiendo pinzas, cuando hayamos recorrido más o menos la mitad, volvemos a ajustar todas porque hay que deformarlo bastante para que coja la curva. No olvidar que esto, la parte curva, va por debajo del suelo. Y ya está todo en su sitio, no hay que olvidar que al pinzar la curva con el suelo, al mismo tiempo hay que poner este perfil, y luego posteriormente ya se pueden poner estos dos en su sitio. Y así es como queda por debajo, igual que las fotos que tengo de los que están montados en fábrica. Una vez que están montados los dos laterales, ya se puede montar el firewall. He quitado estas dos pinzas para que pueda entrar por aquí debajo, y por aquí, y por aquí también he quitado, para que se pueda abrir hueco. El firewall es este, dos piezas que van superpuestas en la parte central, y esta cara es la parte interior. Antes de remachar, nos quedaba pendiente de otro capítulo, poner los remaches que vienen aquí, desde dentro, accediendo por allí y por la trampilla, en este caso desde aquí fuera, porque no está el revestimiento, en aquel desde dentro, hay que poner los remaches, los remaches, y para eso necesito ayuda porque hay que empujar con bastante fuerza para hacer coincidir los agujeros. Una vez que esté remachado esto, y el otro lado, ya se puede remachar todo el suelo y todos los laterales de la cabina que acabamos de situar en su sitio. Y tenemos pendiente el tema este, a ver cómo se solucione. Pues ya he tenido ayuda para poner estos remaches, que son estos de aquí, los del otro lado, y ya he remachado completamente todo este refuerzo, toda la zona del equipaje, excepto la que está pendiente por el tema del paracaídas, lo mismo en el otro lado, he remachado el soporte del del mecanismo de los flaps, he remachado la pieza esta de goma, que está pendiente. Por último, la barra de control de alerones, que es esta, va por este agujero, y esto hace que se eleve, y entonces, cuando se introduce en este agujero, que es el que realmente lo fija, porque lleva ahí una pieza de teflón, que ajusta perfectamente en el tubo, el tubo entra de forma no perpendicular, con lo que roza en la parte inferior metálica, en vez de en la pieza de teflón. Entonces he tenido que rebajar esa parte metálica, y ya la he suavizado, imprimado, y ahora sí entra bien y suave. Hasta aquí el episodio 20 de mi rincón aeronáutico, en el siguiente veremos el montaje del mamparo cortafuegos, o Firewall. Y os recuerdo que aquí abajo tenéis dos botones para compartir, si consideráis que a alguien le puede interesar estos vídeos, le podéis mandar los enlaces y los botones de me gusta y de suscribirse al canal, y activar las notificaciones para que os avise cada vez que subo un vídeo. Nos vemos en el siguiente episodio, gracias por seguirme, ¡hasta luego! Gracias. Gracias.